¡Buenas noches! Mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a la primera transmisión de Conectados para el año 2018. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a la primera transmisión de Conectados para el año 2018. ¡Un feliz año paella! ¡Un feliz año! ¿Tendieron el chiste de la paella? Ok. No saben las ganas que tenía de regresar a este programa y al menos así, así, estando acá, me libero del maratón Frozen, al que me tiene sometido en mi casa desde mediados de diciembre del año pasado. La he visto no menos de 60 veces. Si hay alguien de Disney que me esté viendo en este momento y conozca algún tipo de premio que me haya ganado por ver tantas veces Frozen, se los agradezco. Por favor, comuníquense conmigo al correo salvemos a Chaten de Frozen, arroba socorro.com. Muchísimas gracias. ¿Cómo ven? Bueno, los propósitos. Todos nos hicimos propósitos a finales del año pasado. Me pregunto cómo eran ustedes con los suyos. Yo voy muy bien con los míos. El fin de semana comencé a colocar pitos de censura a todas las canciones de trap. Es un trabajo arduo, pero creo que para el año 2064 lo habré logrado. Muchas personas no han sido capaces de mantener sus propósitos la primera semana del año. Nicolás Maduro, por ejemplo. Ponerme a buscar bien en el baúl, en el clóset, hasta encontrar la careta democrática. Suerte con eso. Otro propósito que no vio luz la primera semana del 2018. Timoteo Zambrano. Refundar la MUD y llamarla Timud Teo. No era mala idea. Lamentablemente ya es tarde para eso. Otro propósito que se quedó en el aparato. Jorge Rodríguez. Convencer al doctor malito de que protagonice serie Netflix sobre mi vida. Lástima. No podría señalar con certeza quién es quien. Jorge o malito. Otro propósito que no pasó los primeros días del nuevo año fue el de Cilia Flores. Dejar de cortar a la gente con mi colección de cuchillos de cartón. Nicolás Maduro es un hombre bueno. Y ustedes lo saben. El pueblo lo sabe. Nicolás Maduro es un hombre bueno. Es un trabajador incansable. Es leal hasta el infinito y más allá. Y de eso no nos cabe la menor duda. La pregunta es legal a quién. ¿Por qué? A juzgar por el resultado de su gestión frente a la dictadura impuesta en Venezuela. Me atrevería a decir que Maduro es leal a un meteorito que falló por centímetros de impacto contra nuestro país. Luego hizo un alto en el espacio para realizar una llamada por cobrar a Nicolás. Y le pidió que destruyera todo lo que por error de cálculo no pudo destruir él, el meteorito. Y a cambio le entregará en concesión por dos años la presidencia de un planeta de brownie, con montañas de bien mesave y ríos de merengada de chocolate. Pero cuéntanos, Cilia, ¿qué más es el comandante del terremoto que a diario apaga la vida de centinares de venezolanos? Y es inteligente. Y lo subestimaron. Y cuando ellos creían que estábamos al borde, el presidente Nicolás Maduro le dio la voltereta. ¡Ay! La voltereta. Miren, yo supongo que por voltereta la señora Flores se refiere a la inconstitucional elección de la farsa constituyente. Voltereta, la designación de alcaldes y gobernadores a través de un proceso electoral viciado. Voltereta, el chantaje que supone tener que entrar por el aro del carnet de la patria con que se someta la población a las más terribles humillaciones. Pues sí, tremenda voltereta. Ahora bien, cabe recordar que la tierra es redonda y en cualquiera de sus volteretas termina abajo lo que estaba arriba. En medio de un encendido discurso, el ministro de comunicación, mi hombre que termina todo con lo que dice, con un muajajaja en su mente, Jorge Rodríguez, dejó escapar un impecable gallo. Solamente saben hacer dos cosas, robar y maltratar al pueblo, sobre todo al pueblo pobre. Muy bien, según mis cálculos, el gallo de Jorge Rodríguez alcanzó una intensidad de 4.5 en la escala de los gallos de Shakira. Muchos se van a burlar, pero no deben subestimar al ministro. Recuerden que su especialidad es manipular situaciones a su favor. Tan pronto se le escapó el gallo, se puso en contacto con el manager del grupo Mariachi, así es México, y lograron una pegajosa colaboración musical. Solamente saben hacer dos cosas, robar y maltratar. El tema ya alcanzan los primeros puestos en el Record Report en la discoteca Tokio, ubicada en el centro penitenciario de Tocorón. Y nosotros tenemos que entenderlo así, que esta es una lucha de pobres contra ricos. Ellos son los ricos y los pobres los hemos derrotado una y otra y otra vez, y los derrotaremos en el año 2018. Perdonen ustedes una duda. Ellos son los ricos, dijo. Si ellos son los ricos, ¿qué va a quedar para el pobre Jorge, quien vive en un apartamento nada despreciable y mantiene familiares en el extranjero? A juzgar por el estado en que se encuentra el ingreso promedio del venezolano, para darse esos lujos no se debe ser tan pobre. ¿Verdad Jorge? El pueblo, el soberano, los sectores populares, a que venían para acá, ni los voy a nombrar, no se nos vaya a empabar el domingo, a engañar, a pedir votos. A diferencia de nosotros, que venimos para acá, a diferencia de nosotros que venimos para acá, a una ficha de Chávez a que me diga a qué vinimos para acá. A engañar, a pedir votos. ¡Correcto! Una ficha de Chávez para Jorge Rodríguez, anotado. Amigos, anoche se entregaron los premios de la Asociación de Prensa Extranjera, o como los llaman en Venezuela, los Vuelta Pa' Trás. Nótese la ironía sobre la detención de periodistas extranjeros en el aeropuerto de Maquetía, ok. Los Golden Globes premian lo mejor del cine, lo mejor de la televisión. Lamentablemente, este año tampoco fue nominada venezolana de televisión en la categoría de ficción, comedia o musical. A este señor tarde o temprano también le llega su premio, cuenten con eso. Bien, la ceremonia estuvo un poco aburrida, pero vale acotar que las ganadoras de la noche fueron las mujeres. La mayoría de las películas y series premiadas tienen que ver con mujeres. Big Little Eyes, The Handmaid's Tale, Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing y Pesadilla en la ANC. Bésima película esa, por cierto, del género trágico media. La transmisión de los Golden Globes envió un fuerte mensaje tras un año de batallas contra los abusos y la inequidad de género. Las mujeres asistentes acordaron vestir de negro y promover la frase, Time's up, se acabó el tiempo, cosa que viene repitiendo María Corina Machado desde hace años. Sin duda, Oprah Winfrey fue la estrella de la noche. Fue reconocida con el premio especial Cecil B. DeMille, un discurso impecable, que acá entre nosotros esperaba terminar regalando carros a todos los que veíamos la ceremonia, pero no sucedió, ok. Las redes sociales dejaron ver un fenómeno interesante, muy interesante. Oprah es vista como un potencial candidato a las elecciones presidenciales del 2020, lo que también le hace merecedora del premio Lorenzo Mendoza. Algunos podrían no estar de acuerdo con la candidatura de Oprah, tras la experiencia con Trump. Algunos van a opinar, zapatero a tu zapato. Otros refutarían esa posición argumentando el caso de Roque Valero. A Roque lo preferimos haciendo nada en política y nada en el mundo del entretenimiento. Y a Winston, y a Mesutti, y al Coco Sosa. Bien amigos, la semana que viene, el 19 y 20 de enero, es el estreno de mi nuevo show de stand-up nuevamente. Los espero en Flamingo, aquí en la ciudad de Miami. Las entradas están a la venta en la página www.flamingofeaterbar.com, 19 y 20 de enero, nuevamente. ¿Me quieren ver parir de los nervios porque es el estreno de la obra? Vayan, diviértanse. O sea, diviértanse viendo un hombre parir, no por los chistes, diviértanse viéndome sufrir, ok. Bien, Conectados se genera desde las instalaciones de Knox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Quiero saludar especialmente a todos aquellos que nos están viendo a través de la señal de YouTube. Un fuerte abrazo, gracias por estar en Sintonía. Recuerden que el programa se graba y se transmite en vivo a las 9 de la noche ahora Miami. Y se retransmite a las 11 en TV Venezuela y en Vivo Play. Un fuerte abrazo a todo el equipo de producción aquí en la sede en Miami y en Caracas, en Vivo Play. Quiero saludar también a quienes nos están viendo por Instagram. Quiero mandar un fuerte abrazo a Kennedy Pau, por ejemplo. Un abrazo a Kennedy Pau, ¿cómo estás? A Guaidani, Riera, saludos también. Oye, hoy tenemos un problema que quiero compartir con ustedes y es que el aire acondicionado se hundió. Se hundió y está hundido. Y entonces estoy sudando, pero bueno, estoy sudando más que, a ver, más que quién, más que quién. Digamos, más que Enrique Capriles tratando de salir con el pasaporte por maquetía. Así, así estoy tratando de ser. Es sudor, viejo. Esto está terrible. Con el frío que ha pegado en Miami estos días. 6 grados, 7 grados. Y aquí estamos como si estuviéramos en Nahuanagua. Saludos a la gente en Nahuanagua. Oye, qué fiestón. Ese que está girando por las redes sociales. Las imágenes de esta fiesta bestial, Olga Tañón y todo aquello. Bueno, qué cosas. Esto, Aiza de Venezuela nos está saludando también por acá por la transmisión en Instagram. Y nos saludan, por supuesto, en el chat de la página en YouTube. Ingrid Vergara. Ok. Una de maracucho, dicen por aquí. Ok. Ya nos vamos a saludar a todos. Antes de irnos a comerciales, les anuncio que mis invitados de esta noche. Una de ellas es muy querida por mí. Nos conocemos hace muchísimos años. Y teníamos mucho tiempo sin vernos. Así que probablemente esta entrevista no sea una entrevista, sino dos amigos poniéndose, ¿sabes, al día? Oye, échame a los niños al colegio. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué has hecho? Ah, estás flaca. ¿Tú estás gordo? Ok. Todo eso. O sea, no prometo mucho en la entrevista. O sea, va a ser más bien dos personas poniéndose al día. El otro es un querido hermano de la vida. Es un ícono de nuestro país, de nuestra cultura pop, de nuestras raíces, de la música azuliana, de esa música, esa gaita que llevamos nosotros en nuestro ADN. Y además que, bueno, que tarareamos cada vez que pensamos en música nacional. Es Gustavo Aguado, fundador, vocalista, el padrino del asunto en Huaco. Con ellos vamos a conversar a regreso. Seguimos conectados. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Simera Victoria, Luis Ignacio, y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián. Nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos la tecla. En febrero de 2017 puse una pausa a mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio cuando presenté la última función del show Todo Gira y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Regresamos a Conectados. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a mis invitados esta noche. Aquí está Dad Dajer. Dad. ¡Luis! Dad. Dad, dadme un beso. Dad. Y el gran Gustavo Aguado, Gustavito. Luisito, Luis. ¿Cómo estás? Feliz año, Gustavo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo han pasado? Feliz año. Feliz año. Feliz año. ¿Todavía estás en onda festiva, decembrina o ya está? No, ya arrancamos a trabajar. ¿Ya quitaste el arbolito? ¿Ya lo quitaste? Uh, el... no, el cuatro. ¿Verdad que el arbolito, ya el primero de enero ya el arbolito parece así como un árbol? O sea, ya no es... Uy, esa ilusión, las luces y tal. Yo lo vi el otro día. Esta mañana en mi casa todavía lo tengo. Lo pongo ahí y lo veo y ya parece como una enredadera. Ya no es un árbol de Navidad. Se secan. Sí, sí. ¿Y de plástico qué pasa? El mío plástico. Se derrite. Bueno, pues sí, también. Se derrite. ¿Cómo estás tú, Gustavo? Espectacularmente bien. O terriblemente bien. Qué bueno. ¿Te genera algún tipo de remordimiento estar así? No. Se agradece estar así. Se agradece estar así. Pues siempre así es una persona. Ay, tú estás bien. Ay, qué bueno que tú estés bien. Oye, esas son cosas de las redes sociales. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales, Gustavo? Mal. Ajá. Yo todavía soy analógico. Ajá. Yo no manejo eso de la tecnología. ¿Pero tienes cuenta? Sí, pero no la manejo yo. Ah, te la llevo otra persona. Sí. Mi mujer. Eso es bueno que lo sepa cualquier... ¿La llevo tu mujer? Bueno, tú. Eso es bueno que lo lleve a la mujer de uno, ¿sabes? Porque las mujeres de uno siempre son así como... Tienen una armadura que uno no tiene. Y se parecen a uno también. Es cierto. Es cierto. Tomar decisiones. Eso a la mía. No, la mía toma mejores decisiones que yo. Eso es muy cierto. Mira, Adal, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo hoy día? Bueno. ¿Estás grabando y ya terminaste? Hoy estoy contigo. Eso puede. Feliz. Ya terminé. Hay una novela al aire. En Telemundo, que se llama Sangre de mi Tierra. Está ahorita al aire. Fue un proyecto bien interesante. Hice una detective. La verdad, nunca... En el set, cuando me tocaba agarrar el arma, sí, todo el mundo se asustaba. Ajá. Sí, ¿no? ¡Ya tiene el arma! ¡Todo el mundo en el piso! ¡En el piso! Sí, sí, sí. Tengo anécdotas, de anécdotas, grabando esa novela. Pero, ¿que tenía nacionalidad específica en la novela o no? Ah, con acento mexicano. ¿Era mexicana? Sí, sí, sí. Con acento neutro. Perdón. Con acento neutro, acento mexicano. ¿Las obligan a eso? No, no. No. ¿Tú marcas todas las Ss? Marco todas mis Ss. Sí, todas las Ss. Sí, las Js. Sí, pues sí. Pues sí, mis Ns. Ajá. Termino todas mis Ns. Y cuando se trata de hablar de acento mexicano, pues de verdad me concentro y trato de tener mi letrita prendida. ¿Tienes tiempo aquí ya, en Miami? Sí. ¿Cuántos años? Cuatro. Cinco. Cinco años. ¿Siempre con Telemundo? Siempre con Telemundo. ¿Cuántas novelas en cuatro años? Ay, esa sí está buena pregunta. Yo creo que cuatro. ¿Cuatro o cinco? ¿Uno por año? Sí, una por año. Una por año. Oye, pero eso es una suerte, porque la industria de la televisión aquí en Miami es pequeña. Es pequeña. En realidad es pequeña. Aquí tú, Isi, te tocas tres puertas y ya digamos que tocaste lo que tenías que tocar. Es que tú sabes que cuando te tocas, ni que te... Ni que te fan chiquito. Exacto. De verdad, ni que te fan chiquito. Decilo. O sea, pusiste una cara así como súper perversa. No. Ni que lo... Por ese... Tres personas a la vez, ah, y lo pongan arrollado y... ¡Luis! No sé. Te quedaste así, ¿verdad? Se fue largo. Hizo así como una pausa. No, es que no te tocaba. Te toca. Cuando te toca, te toca. Yo llegué. A los cinco meses hice casting y quedé. A la primera que hice. Que se llamaba Relaciones Peligrosas. Luego... Cuando llegas a hacer un casting tú, por ejemplo, que todo el mundo sabe. Oye, vine a Dajer. Te miras con envidia, así como si fuera un casting para mi Venezuela. No, hay... ¡Ay, vine a Dajer! Perdimos el papel. Hay de todas las nacionalidades, Luis. No, yo llegué como la primera vez que fui a hacer casting en Radio Caracas. Hay nadie, no conoces a nadie, nadie te conoce, no sabes quién eres. Nada. ¿Qué nacionalidad le cuesta más hacer el acento mexicano? ¿A cuál? O sea, a los argentinos, por ejemplo. ¿Un argentino tratando de hablar con un mexicano? Sí, es más difícil. Sí, de verdad que sí. Viste en el clavo. Porque es que es vos. Eso es como una cantidad de cosas. Es del... Claro. Es... Es che, pide. Como una amiga que dice... Hay una amiga que le dice... Se llama... Se llama Yoyita. Y también le dicen Rajel. Yo tengo una compañera argentina. Y dice, yo prefiero decirle Rajel. Porque eso de Shashi me cuesta como un... Ah, claro. Shashi. Y le dice, no puedo con el Shashi. Claro. Pero a lo mejor Shusha es porque es Yuya. Y no es Shusha. Sino Yuya. Exacto. Y está pronunciado como lo dicen ellos. Shusha. Exacto. ¿Tú alguna vez actuaste, Gustavo? No, no. Malo. La única experiencia que he tenido fue con... Con Moncho. Que me invitó a hacer... La película más importante... Acabó con los padrinos. Te invitó a todos los amigos. A todos los amigos. 11.000 superestrellas. Todas los amigos de Moncho. Una partecita ahí pequeña, pero nunca me ha llamado la atención. Tu carrera... A ver, ¿cuántos años tiene Huaco ya trabajando? Desde el 62. Ajá. ¿Cuánto es eso hasta la fecha, Dan? Estamos en el 2018. Pero ¿por qué él me hace eso? Si hay algo que yo soy realmente deficiente en las matemáticas. Este es un examen para que te den la residencia de inmigración. Ajá. Te imagino. ¿Cuántos años tiene Huaco? De 57. No me vayas, saca esa cuenta a mí. No, no, por Dios. 57 años. Lavando mejor la ropa. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Sí. A ver, ¿el único miembro original que queda en la banda eres tú? Sí. El único. Y pompo que se aparece mi hermano. Se aparece de vez en cuando, pero... Ajá. Me ha tocado a mí la cruz de plomo esa. Qué barbaridad. ¿Y qué se siente vivir esa rotación de integrantes tan intensa durante tanto tiempo? Porque, ¿cuántas personas podríamos decir que pasaron por ese álbum de Barajita? Chacho. Por ese álbum de Barajita. Es una buena pregunta. Pero, si supieras que el grupo es el grupo que tiene menos deserción de músicos, rotación de músicos, porque nos repartimos la torta. Ajá. Sacando un porcentaje para la producción y los costos de manejo. O sea, se mantienen contentos de esa forma. No, total, total. Claro. ¿Tú crees que Huaco es el grupo venezolano que cobra más? Bueno, no lo sé. Este, una pregunta comprometida. ¿Cómo no sé? No te voy a decir cuánto cojo. Pero aquí está. A ver, Superbanda. Bueno, la Superbanda de Venezuela es Huaco. Pero, si yo no digo esto, pues entonces los derechos me caen los abogados de Gustavo. La Superbanda de Venezuela es Huaco. ¿Quién le puso eso, Superbanda de Venezuela? Un comunicador social, Enrique Rodríguez Mota. Ajá. En Maracucho, no lo conocéis, no lo debéis conocer. Oye, pero la... La pegó. La pegó. Bueno. O sea, qué manera de imponerle algo en el cerebro a alguien. O sea, yo entré como un robot por ese canal. Y el eslogan, Huaco es Huaco, pon, pon mi hermano. Mira, tú más adelante en el programa te pido que le muestres los zapatos a la gente. Gustavo tiene unos zapatos de lujo. Sí. De lujo. Yo nunca me había robado nada, pero yo creo que hoy te voy a robar los zapatos. No, te los voy a mandar a hacer. Ah, no, ok, ok, ok. Yo los quiero. Ya, aprobado. Yo quiero mis zapatos a Huaco. Aprobado en Junte Condominio en primer instante. Ya regresamos con Dan Dager y Gustavo Aguado acá en Conectados. Cuando llegué a los Estados Unidos, me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado 1.000 dólares y le hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos 1.000 dólares. Invirtiendo con dividendo. Ahora tengo la oportunidad de ganar más. No vayas a tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Ahora esto está dividendo. Y el lácteo grande es otorgado para Huaco. Ya Huaco ha dejado de ser un sonido latinoamericano para convertirse en un sonido del mundo. Cuando tú escuchas la música de Huaco, hay una complejidad. Hay una complejidad sonora. Hay como una ética Huaco desde el punto de vista sónico y musical que es más fuerte que los egos. Ahí está, seguimos conectados. Gustavo Guado, Dad Dager. Gustavo, esas imágenes que estamos viendo son de la película, el documental que hicieron ahora. Sí, eso fue, en ese entonces estábamos tocando en Japón. Entonces fueron Gilberto y Luis Fernando a recibir el premio. ¿El Grammy? El Grammy. ¿Eso fue en Las Vegas a finales del año pasado, ¿verdad? No, es que llevamos dos. Ese fue el primero. El año pasado nos ganamos otro Grammy. Por Bidimensional. Bidimensional. Bidimensional, que es un discazo que yo no había escuchado. Le pido perdón al mundo. Es un súper disco. Ya vamos a hablar de ese disco. Dad, tú tenías una casa muy bonita que yo conocí en Galipán, en el Cerro Ávila, en Caracas. Cuéntame esa casa. ¿Estrañas esa casa? Es que la energía, que es lo que uno extraña de las cosas, porque la casa es la casa, pero la energía que fue construirla con mi papá, diseñarla, él fue el ingeniero, los momentos, se quedan con uno. Ya no, mucha gente cuando tomé la decisión de venderla, amistades cercanas, es como que lo primero que me, cuando me viste hoy la casa, lo primero, es que así como que la gente me decía, pero como tú que estuviste tanto tiempo con tu papá, que es una cosa de un proceso, que lo compartido, que ya tu papá no está. O sea, yo sentía que mi papá me decía, véndela. Yo sentía que me decía, o sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Y los recuerdos, y los momentos, que es lo que uno realmente, es lo que te llena. Yo recuerdo a ver, es más, creo que fue el Espíritu Santo, el día del Espíritu Santo. El Espíritu de la Navidad. El Espíritu de la Navidad. Bueno, el día del Espíritu. Eso fue Halloween. El día del Espíritu de la Navidad. Mira, yo fui una vez ahí con un grupo de amigos, ¿verdad? Que hiciste un... Hicimos todo un ritual, y un mapa, y unos deseos. ¿Tú te acuerdas el ritual? Yo me acuerdo de la... Bueno, después cuando bajabas. Sí, me bajaron, me bajaron, me bajaron. No, pero... Me bajaron, Pacheco me bajó. Pacheco. Pacheco. Uy, están haciendo frío aquí en Miami, ¿ah? Sí. Total y permanente. Qué locura de frío. ¿A ti ese frío te tiene que afectar mucho la garganta, Gustavo? No, para nada. No, no, yo soy mitad hombre, mitad morsa. Yo no tengo esos problemas. Este, lo que sí es que después de bajar este poco de kilos, sí me pega. Claro. No pude salir, iba para, como te comenté, las carreras de caballo en Goldstream. Una aventura. Y no pudo mucho frío. Yo no sé cómo van para correr los caballos. Habrá que ponerle bufanda a los caballos. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo un año y seis meses que no voy a Venezuela. Y entre las cosas que más extraño de estar en mi país, en Venezuela, es ese recorrido por el país. Esos viajes constantes a todas las ciudades. Y en esos viajes frecuentes, en esos pasos por Maiketía, yo recuerdo que por lo menos una vez al mes seguro coincidía con Huaco. Sí. Siempre nos veíamos en Maiketía, Gustavo, ¿ah? Sí, señor. Todos, todos. Y ahí estabas tú y ahí estaba Luis Fernando. Estaban todos los muchachos. Y siempre estaban con los cuellos enrollados en bufanda. Sí. Siempre. Porque también el nivel de presentaciones era muy arduo en la época. No, ellos se cuidan. Pero ya eso está curado como las pipas, ¿me entiendes? Claro. Ya eso está curado. ¿Cómo estuvo esta temporada de Sembrín en cuanto a las presentaciones de Huaco en el mundo? Muy mal. Lamentablemente la situación que tenemos en el país se redujo todo. Con los seis meses, los seis primeros meses fue muy triste y catastrófico para nosotros, para los músicos que vivimos de la música. Pero bueno, para adelante. Pero bueno, para adelante. Claro. ¿Cuál fue el año? No hablamos específicamente del año. ¿Se lo recuerda? Fantástico. Si no, no importa. Pero yo recuerdo que hubo una época en que el ritmo de presentaciones de ustedes era increíble. O sea, tú lo contabas y era difícil de imaginarlo. Era como que un concierto en la mediodía, otro en la tarde, otro en la noche, agarraban en el avión y cerraban en no sé dónde. Sí, sí. Se acostumbraba a hacer eso. El grupo trabajaba muy bien en Venezuela y hacíamos tres shows al día. Y eso es fácil para nosotros. Pero, lógicamente, por deducción lógica ya, eso fue cediendo por la cuestión de la economía del país. Sí, claro. Mira, ahí hay un momento, a ver, a finales del año pasado, o probablemente haya sido noviembre, sí, a finales del año pasado, se produjo una controversia en redes. ¿Qué? Con una presentación que tuvo Huaco en el Furrial. ¿El Furrio? Ahí mismo, en el Furrial. Y oye, y se generó todo un malestar entre un grupo de venezolanos. Pero, cuéntanos qué fue lo que pasó, cómo te sientes con eso. No, bueno, ya superando el asunto, pero si te lo cuento detalladamente, como pasan todas las contrataciones. Una productora nos contrata, se firma el contrato para Monagas, pero no especifica a Furrial. Tuvimos que ir a cumplir el compromiso contractual y se presentó la polémica. Claro, ese toque fue en qué, en unas fiestas de la ciudad. Estaba patronada de los pueblos en toda Venezuela, que son los clientes más importantes, y le tocaba su fiesta al pueblo. Ok, el malestar que se generó fue por la imagen, la imagen que se hizo viral, es una donde aparece Diosdado Cabello, con su familia como bailando en el escenario, o celebrando, no en el escenario enfrente, sino como al fondo, a un lado, detrás de las cornetas. Bueno, yo no estaba en el sitio, y no he visto ese video, pero sí, bueno, es una tontería. ¿Por qué crees tú que cayó mal en un segmento de la población eso? Por supuesto que tiene que caerle mal, porque es la parte que se está oponiendo a eso. Y nosotros tuvimos que cumplir el contrato, pero eso no nos vincula de ninguna forma a la tolda política. Trabajar en una cosa, pero identificarse, saliendo, viva, viva Luis Chaten, voten por Luis Chaten, eso nunca. Claro, no han hecho proselitismo. No hacemos eso. Ahora, como artista, Gustavo, ¿te duele que gente que ame a Huaco, que disfrute a Huaco? Yo no creo que hay solo venezolanos que no les gusta la música de Huaco. ¿Se vuelva o haga un comentario en contra por esa presentación? Claro, claro que es. Si fue una tontería o nos equivocamos, no se hará más, pues. Pedimos disculpas. ¿Pero tú crees que se equivocaron? Bueno, en cierta parte, no. No, porque es nuestro trabajo inalienable, es un derecho trabajar. Pero en vista como usted hace país, o nuestro país, dividido, no se debe hacer eso. Ahora, fíjate, yo soy, no sé si ustedes lo habían notado, pero espero no incomodarles con esta confesión. Yo soy totalmente opositor. Para las personas que no lo sabían, si se van a cambiar de canal, pues, les voy a dar el tiempo de que se vayan, que les vaya muy bien. Qué sorpresa, baile de Agua Fría. Pero yo entiendo perfectamente que la gente, piense como piense, tiene los mismos derechos que tenemos todos a escuchar la música, a ver las mismas películas. Los cantantes tienen los derechos que puedan tener cualquiera de nosotros de creer en una tendencia política como lo puede tener el otro. Probablemente el dolor que podamos sentir hoy día es que cualquier cosa que esté relacionada con el régimen que ha destruido a nuestro país, nos cae como una bomba atómica en el alma. Y cuando uno de nuestros afectos pone a bailar a quienes sobre la muerte de una cantidad de personas en los últimos meses, o las dificultades para encontrar medicinas, o la propia dificultad por el tema de la inseguridad, se burla del país de esa manera, pues, probablemente es donde esté el desconcierto. Sí, hay un choque ahí. Gustavo y yo hablamos fuera del aire, trabateor un rato de esto antes de empezar la transmisión, y tú me hacías una comparación que era bastante interesante. Sí, pero también quiero aclarar. Ustedes piensan que ella, yo, tú, te levantas en la mañana, vida cotidiana en Venezuela, te levantas a enseñarte y no puedes, se te dificulta conseguir tus necesidades de alimentación. Te contenta no conseguir las medicinas para tu, por mi caso, para mi atención. O es que a mí me encanta, me fascina esas carencias. O me encanta, hago fiestas patronales y todo, cuando me secuestraron. Yo hice una fiesta patronal, me encanta, yo disfruto eso. Tienen que entender, por deducción lógica, a mí no me pueden vincular con los chavistas bajo ninguna especie. Yo no soy chavista, soy venezolano. ¿Y te han señalado de ser chavista? Ahí sí, me dijeron enchufado, yo enchufado. Característica nominal de un enchufado, cobre. Porque no se puede esconder ni la tos ni los cobres. Se conoce rapidito. ¿Vos crees que si yo fuera un enchufado, un enchufado 68 años que tengo en mi cuesta, estuviera trabajando? Deducción inteligente para descartar esa... ¿Has tocado en alguna fiesta un enchufado? ¿Que estuvieras en el programa, Luis? Estuviera aquí con vos. Pero que tú no sabías que yo era opositor, te lo acabo de decir en cámara. No, no, si me acabo, me acabo de enterar. ¿Cómo oye, ya tiene como...? Mira, pero... ¿Has tocado en alguna fiesta un enchufado? Sí, pero yo no puedo saber. Esa que estés enchufado, ¿cómo voy a saber yo? ¿Ve a firmar un contrato tal? Claro que sí. ¿Y te das cuenta después o mientras estás cantando? Claro, porque ves a los personajes, te das cuenta. ¿Y de saberlo no tocarías? ¿O tocarías igual? No, no. Porque en el mundo entero, mira, se han conocido casos, y esto no es para justificar a nadie, de grandísimos artistas. Celine Dion, esta niña Beyoncé, han tocado Jennifer López, han tocado ante gente de muy dudosa reputación, en eventos privados. Entonces uno no entiende si es que no lo sabían o es que se hicieron los locos. No, es que eso forma parte del trabajo de ellos. Pero que tenga que pedir la cédula del currículum del novio, si es un matrimonio, no, es nada. Hay que crear la división de inteligencia de Huaco, el departamento de inteligencia. El departamento de inteligencia. Lo otro es, pasó eso, nos equivocamos, sufrimos con los insultos en las redes y tal, lo aceptamos. Pero cuatro semanas después tocamos en la plaza de Alfredo Sadell, en un evento de Gatorade, vale la cuña, le cobramos a Lorenzo. Pero Lorenzo paga bien, Lorenzo paga bien. Y se subió la tarima a cantar con nosotros, pero Luis yo no vi ni un comentario. Gustavo, qué bueno, ya te perdonamos, tocaste al forral, ya estás con Lorenzo Mendoza, que está arriba en las encuestas, 1%, más del 20%. ¿A ti te gustaría que Lorenzo fuera candidato? Pero por supuesto que sí, la tercera vía, pero hay que convencerlo. Ahora voy contigo, ¿verdad? Ah, ok. Pero al revés, ya seguimos con Conectados. Estamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para Vivo Play TV Venezuela. Quiero saludar a todas las personas que están en sintonía por las redes. Recuerden que este programa se graba a las 9 y se transmite en vivo por YouTube, YouTube slash Ni Tan Tarde. Cuando nos quieran ver en vivo, cuando quieran participar del chat, del foro, aquí estamos, yo leo todo lo que escriben, lo bueno, lo repito, lo malo, también. Bien, aquí en Instagram, por ejemplo, está Caprile, ¿será que ya no se lanza presidente? Oye, habría que preguntarle a Caprile. Caprile está inhabilitado, lamentablemente inhabilitado. Tu cara es un poema, Luis. Es lo más hermoso que me han dicho hoy. Lo interesante es saber un poema de quién. Ustedes saben que Tarek William Saab es poeta y Tarek escribió un libro, hay un poema de Tarek que se llama El beso negro. Oh my God. Ahí se lo dejo. No, 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 no. No estoy bromeando. Búsquenlo, por favor. Yo tuve ese libro en mis manos, yo entrevisté alguna vez a Tarek en la radio y le pregunté por ese poema. El poema es muy raro. Búsquenlo. El beso negro. Tarek William Saab. Qué bola. Es exactamente como lo están imaginando. Es hasta peor. Ok, bien. Dad Dager. ¿Cómo estás, Dad? Mira, cuéntame un poco. Acabas de terminar la telenovela. Ahora entras en un proceso de vacaciones o qué haces, a qué dedicas el receso. No, yo trabajo a la familia, a Matías. ¿A tu hijo, que tiene cuántos años? Trabajó, tiene siete años, Mati. Pero él está en clases, ahora está en colegio, ¿no? ¿Cómo que trabajas? Ah, ¿tú trabajas en qué? En el centro de Kabbalah. Yo estudio Kabbalah y también estoy ahí. ¿Pero estás dando clases o estás estudiando? No, estoy más que todo como la coordinadora de estudiantes del Poder de Kabbalah 1, 2 y 3, que es como la base de los cursos del Kabbalah en español, en el área de todo lo que es español. Y en base a esa ocupación espiritual tan bonita que tú desempeñas en paralelo a la actuación, te pregunto, ¿cuáles son tus, a ver, hacia dónde te inclinas que debe estar el sentir del venezolano iniciando un año tan difícil como este? ¿Cómo manejar esas dificultades energéticas? Sí. ¿Tiempo? Tiempo. No, es interesante y muy profundo a la vez. No sé si la gente, cuando se presentan situaciones como la que está en Venezuela, obvio que ahí es un proceso donde todos estamos involucrados de alguna forma. Dicen, no, ustedes están allá, cada quien está en el proceso de una manera distinta, porque todos somos venezolanos. Los que están allá están pasándole de una manera, nosotros estamos acá. Entonces, la pregunta me dice, ¿qué herramientas o qué...? Porque, de alguna manera, todos tenemos que aprender algo de eso. Es muy duro, es muy duro decir algo como esto, sobre todo nosotros que hemos perdido amistades, que hemos perdido familias, que hemos perdido un país, que hemos perdido años de tu trabajo. O sea, nos han quitaron la alfombra completa. Ahorita, en el caso de las personas que tenemos familiares allá, pero que estamos acá, todos lo estamos viviendo desde un ángulo distinto. Pero es difícil, Luis, lo que voy a decir. Pero de esas situaciones y de esos retos que te pone la vida, siempre hay algo que tu alma, que tú viniste a trabajar con respecto a eso, que lo tienes que tratar de superar, porque si no se te va a repetir la misma película siempre. Yo siento que en Venezuela ocurrió algo que en el término de cabalá se dice pan de la vergüenza, que yo siento que al ser un país con petróleo y al haber tenido el... Yo digo que es como el paraíso en la tierra, porque para mí los venezolanos y Venezuela, lo que nosotros teníamos era algo que es como el paraíso en la tierra, o sea, que más podíamos nosotros pedir. El hecho de haber tenido unos gobiernos que de alguna manera eran como un reinado, donde siempre había como esta manipulación con el pueblo, y entonces el pobrecito el pueblo, y el pobrecito el pueblo, y al mismo tiempo lo teníamos todo, teníamos el petróleo casi que sin tenerlo que trabajar. El tú no ganarte las cosas de alguna forma, el tú no trabajar por aquello, el tú no esforzarte, genera que este tipo de procesos puedan ocurrir. Porque empiezas a pensar que tú te lo mereces todo, empiezan entonces a surgir estas personas, porque se va a Chávez y va a aparecer, hasta que eso no se depure, se va a Chávez y como ya nos hemos dado cuenta, aparecen cinco igual lo peor que él, porque es así, es algo que va más de raíz. Es la educación, eso en los niños. Cuando te hice la pregunta, cuando estamos hablando de los niños, ¿qué a nivel de semilla? Porque todo empieza en la mente. O sea, todo, lo espiritual realmente es lo mental. Lo que tú tengas acá se va a manifestar en la vida, de alguna u otra forma. Tú me hiciste una pregunta, a ver, y aquí ustedes saben que este programa tiene unas consecuencias en las redes sociales distintas a lo que estamos haciendo acá, y con esto me refiero a que en Instagram, en mi cuenta en Instagram, más adelante yo subo o cuelgo un segmento que se llama La Revancha, donde los invitados se pueden vengar de mí y le hacen la pregunta que quieran. Gustavo hizo la suya, ya la verán. Y mi querida dad me hizo una donde me cuestionaba sobre qué legado estaba yo dejando a mi hijo, qué quería dejarle yo como legado a mi hijo. Yo en la grabación, pues dije, como siempre, ya ustedes saben que por contrato yo tengo que ser tremendamente idiota, sino es un requerimiento de la empresa. Yo en realidad soy un tipo mucho más profundo que lo que ustedes están viendo aquí. Yo sé que esta parte la van a cortar, yo sé que esta parte la van a cortar. Entonces, te respondo esa pregunta. Yo a mi hijo en diciembre le regalé un 4. Nosotros tenemos un año y medio acá en los Estados Unidos. Y yo hoy día veo a mi hijo y mi hijo cada vez está hablando más inglés. Y mi hijo tiene 3 años. Y si mi hijo pasa 3 años más acá, pues obviamente va a parecerse mucho más a su entorno natural de aquí que el que dejamos allá. Entonces, parte de mi trabajo hoy día es construirle también en su entorno la venezolaneidad que yo quiero que él tenga sin menospreciar la bondad del país que nos ha abierto las puertas para seguir adelante. Pero él tiene ahora un 4. Entonces, el legado que Luis Chaten le va a dejar a sus hijos es la venezolaneidad. Cuando yo me vaya de este mundo, mis hijos van a ser tan venezolanos en los Estados Unidos, en Italia, en Europa o en la propia Venezuela, que como si hubieran estado siempre allá. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias. Gracias. Igualmente quiero que te lances tú, Lorenzo. No, yo no. Yo no me voy a lanzar. Ya regresamos. Seguimos conectados. ¡Mucho! Regresamos a Conectados. Ya para el último bloque. Antes de pedir el primer programa de este año. Que ha resultado fantástico. Estoy muy agradecido como los invitados. Dad Dacher y Gustavo Aguado. Gustavo, cuéntanos del documental, la película, el estreno que hicieron en Caracas, que vi que fue apotiósico. Sí, pero tuvimos que lanzarlo ya casi finalizando el año, pero fue muy bien. Pero vos sabés, la crisis en Venezuela, perdónenme que insista en esto, pero el cine está muy mal. Películas americanas que se lanzan de primicia, como taquilla no va mucha gente. Bueno, entonces ya está montada en HBO, para Latinoamérica y a lo mejor Netflix. Claro, para el digital, para la plataforma digital. Ahora, la historia que se cuentan ahí, ¿de qué año a qué año? Desde que, bueno, una narrativa de lo que fue Huaco. De toda la historia de Huaco. De cómo se funcionó, de velamos el secreto de la nona, cómo es la fusión de la tambora a la charrasca, que es la base fundamental del ritmo del género Huaco. Hicieron un recorrido en el Zulia por los lugares originarios de la banda. Sí, originarios. Y Pompos pone la notica de humor ahí. ¿Quién era, cuál era la agrupación rival de Huaco, digamos así, los rivales más fuertes que tuvieron en algún momento? Así como las minitecas. Las minitecas siempre tienen una miniteca que eran los tipos más... No, no, claro. Cuando hacíamos Gaita, antes de empezar la explosión de este movimiento, eran los grupos emblemáticos, Cardenales, Trincon Morales, Maracaibo XV, Betulio Medina, que es Caballo, mi compadre. Eso era la competencia. ¿Huaco nunca sufrió una división así como que, oye, por ahí salió Huaco 1, Huaco 2? No, no, no. Esa cosa que han vivido otros grupos. No, no, no. Personalmente, le doy gracias a Dios que no ha pasado eso, porque ya yo tengo 68 años y dice Barroso, un filósofo maracucho, no sé, es venezolano, dice, el mundo tiene 14 mil millones de años, vos vas a vivir 68, la micro te vas a poner a pelear con nadie, a tener diatriba con un semejante. Uno está ya de recogida, no por vez, sino por sapienza. Hay que aglutinar, hay que abrazar, hay que querer. Hay que reunir. Sí. Tú sabes que Huaco, yo creo que sin duda es uno de los pocos factores de identidad nacional que puede hacer eso, como lo fue Simón Díaz, ¿verdad? Texto de consul. Lugar que pisaba Simón, era un lugar a que quien fuera le abría el corazón. Sí, señor. Así que hay que aprovechar esos puntos de coincidencia para reunir a Venezuela. Sí. Oye, Edad, qué gusto verte, que se repita. Sí, sí. Entiendo que dentro de dos días viene tu esposo. Exactamente. Viene para acá, Alejandro, Rivolta. Así que, bueno, pues nada, me encanta verte, espero que nos veamos más. Sí, la verdad, sí, ahora nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Bueno, Gustavo, un abrazo grande, te quiero mucho. Yo también. Y ojalá a todas las personas que estén viendo, pues, que abramos un poquito la mente y sepamos que, bueno, que estamos para eso, estamos para echar el país para adelante. Las equivocaciones las cometemos todos, los malentendidos también nos salpican a todos, las malas intenciones también están en nuestro camino, así que, pues, es mejor reunir que separar. Ya será hasta mañana. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.